Estamos de regreso y es momento de francamente con Kenia Velázquez. Hola, muy buenas tardes. Bueno, quiero agradecerle a Juan Carlos Torres de Los Papos Rodantes que esté aquí. Gracias. Y bueno, pues ustedes son una agrupación de rock para niños de aquí de León. Sí. Platícanos cómo surgió esta idea de interesarse por los niños, creo que es la única agrupación local de música. Bueno, creo que sí. En realidad somos pocas bandas que nos dedicamos a tocar música para niños. El concepto es rock fusión para niños. En realidad no nada más es puro rock. También tocamos otros géneros de música que incluimos aquí en el disco que te traigo ahorita para toda la gente también. Ojalá que nos puedan acompañar el próximo viernes. Bueno, pero ahorita hablamos de eso. Pero en realidad sí somos poquitas las bandas que nos dedicamos a tocar este tipo de género. Y es porque los tres, los tres integrantes del grupo nos dedicamos también a dar clase de música. Entonces, como los tres somos egresados de la Universidad de Guanajuato, pues tenemos como que esta cuestión pedagógica para poder enseñar clase. Entonces, pues por ahí fue donde nos fuimos metiendo. Y además tienen la idea de fomentar, o sea, no solo el gusto por la música, sino por la lectura. Claro que sí. No sé si la canción que se está escuchando ahorita, este... A ver, la podemos escuchar. Está en esta... ¿Sí se está escuchando? ¿Sí? Sí. Pues esta canción precisamente habla de esto. Se llama leer para saber. Y pues trata precisamente de la lectura, ¿no? De toda la cuestión, este, mágica que te puede conllevar el error. Muy bien. Y bueno, ¿van a tener un concierto el viernes? Muy bien, sí. Vamos a tener un concierto que quiero invitar a toda la gente. Ojalá que de verdad puedan asistir. Es un proyecto, es un sueño hecho realidad. Nuestro disco, después de tanto tiempo, este, tocando en muchas partes de la República, en ferias de libros, festivales, field de Guadalajara, en dos ocasiones. Entonces, por primera vez nos presentamos nuestro primer disco y tenemos este concierto el viernes 5 de diciembre a las 7 y media. En la plaza principal. En la plaza principal, entrada libre. Muy bien. Oye, ¿y este disco dónde lo grabaron? ¿Aquí en León? Sí, lo grabamos en un estudio aquí de León, de León, de Guadalajara. Sí, estuvimos dos meses, yo creo, dándole a la conformación del disco. ¿Y dónde lo podemos aquí? Bien, este es un proceso en el cual vamos a, este, vamos, como va saliendo apenas, me lo acabo, me traigo el martes, el sábado o pasal. Entonces, es un proceso en el cual, este, nos vamos a involucrar un poquito, que es, bueno, invitar a algunas librerías a que, este, puedan incluir en el material. El primer momento, pues, es este concierto donde podemos estar vendiendo los discos y habrá otros momentos donde tengamos que buscar la manera de cómo distribuir el disco, que eso, estamos un poco en expertos, pero vamos a, vamos a buscar la manera. Porque, bueno, está, está difícil y pienso que sí hay pocos espacios para los grupos de rock, pues, para los grupos de rock para niños todavía es menos. Sí, es, sí, es como estar, no sé, en la época de los, no sé, en los noventas de esos grupos que eran grosso y que empezaban así muy en el alternativo, ¿no? Es, es súper complicado, ¿cierto? Pero, al estar libre el campo, ¿no? Ah, no, claro, claro, la verdad que sí, o sea, somos, somos poquitos, ¿no? Pero, de alguna manera, como somos poquitos, también sí ayuda, sí ayuda, porque no todos nos dedicamos, no todos los grupos se dedican a tocar música para los niños. Muy bien. El concierto es la plaza principal donde se presenta el disco. Es donde va a estar el disco y, pues, ¿qué te parece si lo regalamos al público? Ah, claro que sí, ahí te traje, bueno, está bien. ¿Lo trajiste? No, sí, sí, ya, ya, claro, está bien. Me acuerdo, después te traigo también, después te traigo unos, no sé, cinco discos y ya ustedes buscan la manera de cómo hacerle, ¿no? Pero ese, pues, lo podemos regalar a todos. Muy bien, y pues, ¿están contemplados para la final o todavía no? No, yo creo que la final todavía no sale a la convocatoria, pero ya tenemos invitaciones a, como acabamos de estar el 27 de octubre en Valle de Bravo, en un festival que se llama De Las Almas. Este, pues, ya nos invitaron en el Instituto Mexiquense de Cultura a presentar nuestro disco en febrero. Este, donde vamos a tener hasta grupos que nos abran, donde también nos van a invitar a todos los medios de comunicación y donde, este, vamos a hacer como hasta rueda de prensa y vamos a presentar este disco en el Instituto Mexiquense de Cultura que, la verdad, ahí hemos caído muy bien. En Toluca hemos estado muchas veces. Nadie es profeta en su tierra. Claro, claro, pero tal vez no me gustaría decirlo en este momento, pero yo creo que se puede hacer, podemos hacer algo. Ojalá que Neon tengamos un poquito más de público y que no se quede en el comentario de que nadie es profeta en su tierra. Tenemos que lograr que la gente de León nos conozca y que vayan a nuestros conciertos. Oye, por ejemplo, en escuelas y eso, etcétera. Claro, ya nos hemos presentado en muchísimas escuelas. Para que los busquen. Claro, este, si alguien quiere contratarnos para algún evento que tengan en su escuela, porque de repente, pues, hay semanas culturales, día de libro, nacional. Entonces, pues, ahí también tenemos una página en la red, pues, es el Facebook de los Papos Rodantes. Así nada más con que le pongan Papos Rodantes y ya se van a encontrar con el Facebook. Y el teléfono donde nos pueden contratar también lo puedo dar. Claro. Es 477-173-5385. Pues, muy bien. Aceptan tocar en fiestas infantiles. Claro, también ya varias veces me lo han propuesto y, pues, estamos encantados. Hay que ser tan lacha para construir. No, claro, es que lo importante es que haya un eco, que haya un eco. Y habiendo eco, yo creo que, este, vamos a, pues, a dar a conocer las canciones, que es lo importante. ¿Primer disco este? Es nuestro primer disco. Y ya hasta tenemos canciones para el segundo, porque ya agarramos vuelo. Ya sabemos cómo es el proceso de grabar este disco. Ya hasta tenemos algunas canciones para el que sigue. Muy bien. Eso no debe abandonarse la creatividad. Pues, mucha suerte. Y, por lo pronto, bueno, no hay nada más, salvo el concierto de este viernes aquí en León. Salvo el concierto y, muy probablemente, en algunas plazas de León, a Juato, en enero. Ok. En enero. Para aprovechar la feria. Sí. Bueno, pues, muy bien. Es una... Hay poco espacio. Bueno, yo nada más conozco a los patita de perro, ¿no? A nivel nacional. Pero sí creo que, como con esta línea... Sí. Y aquí tienen mucho éxito. Entonces, bueno, pues, que aprovechen la gente que los tenemos. Nosotros ya hemos estado en algunas ocasiones, en realidad, no nos hemos topado de que, hola, vamos a estar hablando, pero en ferias de libro, ellos han estado en ciertos días, nosotros en otros días. Y, bueno, hay más grupos. Están las moneditas de oro, este, papiroplástica, patita de perro y de algunos por ahí. Oye, pues, muchas gracias por venir y, bueno, pues, esperamos que vaya mucha gente el viernes. Pues, ojalá. Yo los espero. No vayan a faltar. Si hay manifestación, pues, se garantizan. No, no, no. La fiscalizan. El viernes, no. Ya sí. Bueno.